Se logró un resultado con el cual estoy muy contento y con el cual ustedes también estuvieron muy contentos por todas las víctimas que recibimos. Yo soy Cobb, la cabra de la locuria de los siete pecados capitales. Si están dispuestos a morir por el capitán de León, les levanten la mano. Todos aquellos que les han levantado la mano, vendrán conmigo a una batalla. Si sobrevive, puedo borrar su memoria, ya que los humanos son tan patéticos. ¿Se acuerdan de este personaje, el buen Coker de los siete pecados capitales? Ese ha sido uno de los personajes más complejos. Pero luego, llega mi personaje que me hizo una de las personas más felices porque toda la vida esperé participar en esta franquicia.